Música En honor al Consejo de Vigilante, sanción a la Fuerza de Ordenas. Artículo primero del Conexión de Interés Municipal en el ámbito de la Ciudad de Bésameña, al día del Cinexión de Interés Municipal. Música 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 Artículo tercero, envía y citopía de la receta ordenanza, a las comunitarias cámaras de sanadores y educados de la Nación desde la provincia de Buenos Aires, a todos con la receta ordenanza, a la Secretaría de Salud y la Municipalidad en el Cinexión y a todas las entidades del mismo público de la Nación desde el Cinexión. Así que, bueno, comuníquese que le corresponda el Cinexión de Interés Municipal en el Cinexión de Interés Municipal. Miren la palabra a la compañera, no perdón, a los concejales, y a Amiga, y a Amiga. Música Gracias, señor Presidente. Bueno, gracias a los señores concejales, concejales y todos aquí presentes. Hoy es un día de mucha emoción para mí, todos los que tengan que ver con salud, a Cámara Satelli, que está siempre en primer lugar. Quiero destacar algo antes de seguir hablando, y es un reconocimiento a José Mussi, porque el Cinexión de Interés Municipal va a ser reconocido un poco en la estrategia y no está reconocido en ninguna parte de la oficina de Buenos Aires. Todos los señores. Voy a hacer un breve resumen para que los niños y las niñas nos sigan esperando, que se ponen inquietos. Bueno, el síndrome de Angema fue descubierto en el año 1965 por Harvey Angema, un médico inglés que descubrió que tres niños con características similares y conocidas del siglo de Angema, os oigo que todos tenían el mismo canal, seguro, algunos no hablaban, y se reían excesivamente. Nosotros lo que queremos es visibilizar acá, en Berazategui, en toda la provincia de Buenos Aires, porque acá en Argentina hace 30 años está, y tenemos varias provincias. Ahora los voy a decir, pero ¿cuáles son las dificultades de estos niños y estas niñas? Tienen ausencia del habla, sonrisa excesiva frecuente, trastornos del sueño, convulsiones, problemas de tensión, constipación y gastroenteroportitis. También es muy difícil a todos ellos llegar a los tratamientos que ellos les hacen bien, como ellos necesitan tratamientos especiales como ginesiología, terapia vocacional, equinoterapia, reflexiología, osteoportia, psicología, pedagogía, y lo que más les hace bien a ellos, creo que acá nosotros nos vamos a poder acompañar en esto, es musicoterapia. Es la gravedad que a ellos nos ayudan, nos tranquilizan con el pente de la mente, cuerpo y alma. Nosotros tenemos acá en Buenos Aires 57 familias, en Santa Fe 23, en Córdoba 18, Mendoza 6, Entre Ríos 5, Corrientes 4, Río Negro 4, Charco 3, Jujuy 2, La Pampa 2, Santa 2, Santa Cruz 2, todo hablando de familias, San Juan 2 familias, San Luis, La Rioja, Santiago del Espero y Tucumán 1. Nosotros acá en Perazategui tenemos diferentes familias, no tengo la cantidad, pero es Avellaneda, Quilmes, Perazategui tenemos 3 familias, Luciano de 19 años, Ramiro de 3 años, Jairo de 5 años, Florencio Berenal, Quien Senado. Este es el resumen de lo que yo les quiero, les quise contar un momentito, para que tengan y sepan, las familias, con síndrome de General Germán, lo único que necesitan de carácter de gente, es que se han escuchado, que se visualice, que sepan los médicos, cuál es el tratamiento, cuando se nacieron, que cuando ellos tendrán una patología, en este caso, es la fiebre. Necesitamos que la misma sea reconocido en nuestro país y abordado con aspectos de capacitación para los profesionales. Y bueno, simplemente agradecer a la Secretaría de Salud, a Pablo Costa, a Lucena Soto, a la doctora Adriana Nauleira, y obviamente al Presidente Juan José Mussi, que siempre se pone a logro en el tema de la salud y estamos en el tema de la salud. Gracias.